¡Hola! Bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os voy a hablar del speedriding, una mezcla de esquí y parapente que empieza a popularizarse en nuestras pistas de esquí. Este deporte, que también se conoce como speedflying, nació hace alrededor de una década en los Alpes franceses. Aunque su origen es un poco difuso, sí que hay dos grandes claras influencias en su evolución. Por un lado está el parapente tradicional, que ya se realizaba en estas zonas alpinas desde hacía tiempo. Se veía bastante dificultado por culpa de la nieve, porque a pie era difícil realizar los aterrizajes y los despedes. Unos esquís facilitaban mucho este trámite y hacía que el volar fuera más sencillo, pero sin embargo los esquís seguían siendo un mero tren de aterrizaje. Por otro lado, una modalidad del paracaidismo conocida como supping, que busca altas velocidades cerca del suelo en maniobras muy radicales, podría ser la otra gran influencia del speedriding. Las velas usadas para esta modalidad son mucho más pequeñas y más reactivas que las habituales, y permiten movimientos muy rápidos al piloto. Juntando ambos conceptos, los primeros riders franceses usaban velas de 6 a 18 metros para poder mantener siempre el contacto con la nieve. En 2007 empezaron a realizarse las primeras competiciones, como no en los Alpes franceses. Poco a poco el deporte ha seguido evolucionando y ha ido ganando muchos adeptos. La mayor parte del trabajo se hace con la vela, por lo que no es necesario un nivel muy alto de esquí. Sin embargo, las altas velocidades que pueden llegar a los 130 km por hora y el entorno normalmente fuera de pista, con obstáculos naturales, hace que sea una modalidad con un riesgo relativamente alto. En general, se practica con esquís de free ride, con rocker y un patín ancho para facilitar el contacto con la nieve en condiciones muy irregulares. La gran ventaja que presenta este deporte es, obviamente, poder esquiar en zonas inaccesibles o que acaban de forma abrupta. Tanto en los Alpes suizos como franceses, la práctica del speed riding está bastante extendida. Sin embargo, en España es muy raro verla, y de hecho solo se practica en Valnord y en Cerler. Espero que os hayan gustado las imágenes y si os animáis a probar la temporada que viene, os dejo unos enlaces con las dos escuelas que tenemos en la península. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!